14.34 en toda la República Argentina. Y aquí seguimos en Unos Toca y nuevamente con Agustina Bassi. ¿Cómo le va? Y sí, porque nos acercamos a la temporada de verano, Dani. Ustedes saben que cada provincia tiene la jurisdicción de armar sus propios protocolos y establecer quién puede entrar y de qué forma cada una de ellas. Por eso vamos a ver qué va a pasar puntualmente en Misiones por Iguazú, que es uno de los centros turísticos más importantes de nuestro país. ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo es la situación sanitaria en este momento? Que tengo entendido, es de las provincias que menos casos ha presentado. ¿Y qué ofrece también? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tantas veces he ido! Además tiene las cataratas con barbijo, distancia social. Para eso vamos a hablar con Juan Pedro Smorceñuc, del Ente Técnico del Ente Municipal de Turismo de Iguazú. Juan Pedro, buenas tardes. Agustina y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Daniel? Agustina, un gran saludo para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Exacto. Queremos saber cómo está, porque abrieron finalmente. Las cataratas están abiertas. Por favor, mirá. Primero, un día maravilloso en la ciudad de Las Cataratas. Un sol agradable, 33 grados de temperatura aproximadamente. Y como bien le está diciendo, Daniel, estamos muy contentos, porque sí, estamos trabajando con la reapertura del turismo interno, que es turismo de misiones para misioneros desde finales del 1 de agosto aproximadamente. Con un cupo, en este caso, de los finales de semana, lo que se está haciendo, está haciendo, por así decirlo, una prueba piloto para los misioneros, en este caso, para la comunidad local y para los misioneros, que pueden acceder al área del Parque Nacional Iguazú. Bien. Entonces, ¿cuándo es que se abre Iguazú para el resto de los visitantes, las personas que no sean de misiones? ¿Cuándo podemos ir? Mira, Agustina, se han presentado todos los protocolos a través del gobierno de la provincia de Misiones y el gobierno de la provincia ya ha pedido al gobierno nacional el ok para que podamos recibir al turismo nacional. Nosotros, por supuesto, que estamos preparados, hemos trabajado durante todo este periodo de pandemia en armado los protocolos y en este periodo que estamos trabajando con el turismo de misioneros, hemos podido probarlos e implementarlos dentro del área del Parque Nacional y, por supuesto, en toda la ciudad de Puerto Iguazú. Solamente estamos operando el ok y el turismo nacional, que es el que tiene que dar el ok para que las compañías aéreas y, obviamente, en este caso, puedan acceder a través de la provincia de Misiones para ingresar a la provincia y al área del Parque Nacional Iguazú. Sí, porque imagino también que muchísima gente que va en las vacaciones de invierno, no lo pude hacer. Mis hijos iban a ir en el mes de mayo, iban a estar ahí y están expectantes a ver qué pasa cuando les dan el ok para arreglar, por supuesto, con la compañía que los iba a llevar y demás, pero para estar ahí. ¿Y cómo van a ser esos protocolos, Juan Pedro? Mirá, Daniel, te comento a vos, a Justina y a toda la audiencia que en este momento está conectada, que hemos trabajado mucho y más allá de que fue un periodo de pandemia en el cual nos ha tocado todo el país y al mundo en el contexto global, también ha sido un proceso, un tiempo de aprendizaje, por así decirlo, porque hemos aprendido también, como hemos aprendido todos durante el contexto de pandemia, y hemos trabajado fuertemente junto con el sector privado en el armado de todos los protocolos. Cada sector, dentro de la actividad turística, dentro de la fuerza turística de la ciudad, tiene sus protocolos. Y lo hemos estado implementando desde el momento, a finales de agosto, que se ha habilitado el Parque Nacional para turismo primero local y ahora en el turismo provincial, en este caso. Cada sector tiene sus protocolos ya elaborados y lo están aplicando, por supuesto. ¿Y cómo articularon estos dos protocolos que están armando primero para este turismo provincial, pero con el sector privado? Una buena pregunta, Agustín. Ha sido un trabajo fuerte con el sector privado. Nosotros como ente de turismo, en este caso, tenemos un directorio en donde cada uno de los componentes de la oferta, alojamiento, agencias de viaje, astronomía, atractivo jurídico, guías, comercio, tiene un representante dentro del directorio. En conjunto con ello y con toda la oferta, y por supuesto con el gobierno municipal y también con el gobierno provincial, hemos trabajado en el armado de cada uno de estos protocolos, los cuales se lo ha aprobado, como les comentaba hace un ratito, a finales de agosto, hasta ahora. Por lo cual estamos preparados allá para ti. Fíjense las imágenes maravillosas que estamos viendo. Increíble. Impresionante. En este momento, en el parque nacional, por supuesto. Tuve la suerte, Juan Pedro, hace unos años de ir a grabar ahí Jungle Nest, una serie de Disney ahí, y fui varias veces. Ocho veces me tocaron ir en un año. ¡Ay, qué lindo! Y las ocho veces fui a las cataratas. Así que imagínate, hice todo, las conozco de arriba abajo. ¿Y cómo pudieron solventar, digamos, cómo se pudieron tanta cantidad de hoteles, tanto el ámbito privado, como decía recién Agustina, como comentabas vos, cómo han podido sobrevivir? Porque realmente son muchos meses y Puerto Iguazú específicamente vive del turismo. Sí, lugar a dudas, Daniel, esta pandemia nos ha pegado de lleno a todos, creo que a toda la nación, y sobre todo al sector turístico. Y en destino receptivo como el nuestro, como bien nombraba vos hace un ratito, en donde prácticamente el 85% de la economía local gira en torno a actividades directas o indirectas relacionadas con la actividad turística. Sin lugar a dudas que el impacto ha sido muy fuerte. Y más teniendo en cuenta, vos, que nosotros veníamos un año 2019 en donde habíamos batido récord en cuanto a visitantes al área del Parque Nacional de Agustina, por más de 1.600.000 turistas. Y hasta marzo de este año también veníamos con récord. O sea que para nosotros, de pasar de ese récord, el año pasado, hoy, este año, y estar en cero, planchado, por así decirlo, sin ninguna duda, es que el impacto no ha sido muy bueno, el impacto es negativo en este caso. Y además, Juan Pedro, digamos, pensando también que están en una situación limítrofe ahí, digamos, junto con Brasil y con Paraguay, digamos, ¿cómo será esto? Digamos, si ya se sabe algo, primero tiene que haber la apertura nacional, pero después internacional y teniendo tan cerca a Brasil que tiene tanta cantidad de infectados, y a Paraguay que no, todo lo contrario. Digamos, es una situación bastante compleja y particular la de Puerto Iguazú. Totalmente muy particular, más allá que somos, creo que los dos únicos lugares del mundo en donde compartimos una triple frontera con dos ríos en este caso, Ciudad de León y el presidente Franco en Paraguay fue Iguazú del lado de la Citeño, nuestra amada ciudad de Puerto Iguazú. Es algo típico, porque más allá de la actividad turística, el tráfico fronterizo y comercial es constante durante todo el año, y sin lugar a dudas, que hoy se nota, y esto es el impacto económico que está teniendo en la ciudad, y se refleja en el comercio, en la radiografía que tenemos en la ciudad, que pasamos de tener visitantes brasileños y paraguayos antes de la pandemia, hoy en día prácticamente a ver nosotros todos los días, que nos conocemos en la ciudad, a vernos las caras todos los días caminando por el centro de la ciudad. Sin lugar a dudas, Daniel, que el impacto, y a UTILA, que el impacto ha sido, y es todavía hasta el momento, es grande. Me imagino, Juan Pedro, y preguntarte, vos sabés que ahora la ciudad de Buenos Aires se puede ingresar solo a través de lo que es el puerto de Buenos Aires o vía aérea. Ustedes tienen pensado también habilitar la vía terrestre como forma de ingreso, digamos, el pedido que se le hace a Nación. ¿Está eso dispuesto? Porque quizás hay gente que puede entrar en vehículo, o no tienen la posibilidad de tomarse un avión para ir hasta allá. Sin lugar a dudas, Dautina. Está el pedido, de hecho, pero eso depende directamente de Nación, la habilitación de los pasos fronterizos nacionales en este caso. Nosotros tenemos todas las expectativas y estamos esperanzados, digamos, la comunidad local, nuestra ciudad, está esperanzado de que un día se vuelva a reabrir esto. Porque así podemos atender tanto en la parte comercial como en la parte turística visitantes. Ojalá y ojalá sea y muy pronto, Juan Pedro, que podamos volver a disfrutar de esta maravilla realmente que son las Cataratas del Iguazú y todo lo que ofrecen, porque no solamente es catarata, sino todo ese ámbito realmente maravilloso. Nosotros te agradecemos enormemente por esta comunicación, Juan Pedro, y un abrazo muy grande a todos y a todas ahí. Gracias. Por favor, chicos. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a ustedes, al equipo maravilloso que tienen y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Ay, qué ganas de ir a las Cataratas. Me quedé con ganas de preguntarle, ¿qué se come ahí? ¿Qué comiste cuando fuiste? Mucho pescado. Sí, se come de todo. Se come riquísimo. Porque como tenés Brasil y Paraguay cerca, ahí la comida también se mezcla todo. Todo un mix. Impresionante. 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 Tenemos que ir. Vamos, Agustina, yo te llevo. Me tiene que contratar Disney a mí, no tengo que ir. Muy bien, señoras y señores. La que nos está esperando del lado brasilero. Claro. Está maravilla. A ver, la música... Mira.